Bien, buenas tardes. Muchas gracias por estar todos acá. Vamos a dar inicio a la segunda jornada historiográfica de este año. Esta vez se trata de la presentación de un libro, es un formato especial. Nos acompañan Ilse y Casa, una egresada de nuestra especialidad, que está haciendo una tesis sobre salones de belleza, de belleza, certámenes de belleza y otras cosas de las cuales va a profundizar en un momento y nos va a contar un poco. Está Karen Poulsen, también egresada de nuestra especialidad, quien es la autora del libro y en cuyo trabajo vamos a andar a lo largo de toda la jornada. Y la doctora Claudia Rosas, quien es profesora principal de nuestra especialidad y tiene una gran cantidad de textos que tienen a las mujeres y la feminidad y temas similares como eje, así que también va a estar comentando el libro hoy día con nosotros. El libro que vamos a presentar se titula Somos ciudadanas, ciudadanía y sufragio femenino en el Perú. Así que, bueno, vale recordarles que la jornada historiográfica es un evento promovido, organizado y en todo sentido llevado a cabo con la iniciativa de los estudiantes de historia y la ayuda del Departamento de Humanidades y la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Bueno, vamos a empezar de una vez con los comentarios de Ilse y Caza. Hola, buenas tardes. Mi tesis trata, sí, como bien dice Omar, sobre certámenes de belleza. Y de hecho, antes de pasar a elogiar el libro, me gustaría de repente darles un poco de contexto sobre cómo llegó el libro a mí. Yo no lo leí en su versión final, sino que empezó siendo para mí una tesis que utilicé para mi trabajo final de historia social en el que pasé de ser etnohistoriadora y aquí que estamos en confianza, bueno, una cámara, pero aquí estamos en confianza, todo bien con la etnohistoria, porque me dio las herramientas para finalmente poder desentrañar ciertas narrativas que son obviadas por la historia oficial. Y me llevó, 400 años después, a pensar en mujeres como mi tema central para la tesis. Y fue ahí que, en la historia social, el profesor Jesús Cosa Malón, que no está acá, pero le agradezco siempre, me dio la idea de encontrar algún vínculo entre qué sucede con los certámenes de belleza que son paralelos cronológicamente con la legalización del sufragio femenino. Si es que estos certámenes, y bueno, la victoria de Gleisender en el 57, como Miss Universo, nuestra única Miss Universo, dicho sea de paso, qué pasa con eso y cómo, si de repente eso termina por desarticular los esfuerzos feministas o la cobertura de la prensa de algo tan importante para las mujeres. Entonces, este libro para mí fue determinante porque me permitió ahondar un poco en algo que yo realmente nunca había visto. Yo era una etnohistoriadora en formación y pues empezar a interesarme por mujeres y por certámenes, un tema que era bastante banal, tuvo que iniciar de alguna manera con algo un poquito más duro históricamente y pues vincularlo con el tema del voto fue para mí esencial. Ahora, el libro para mí es sumamente útil en tanto, tiene una metodología interesante. No suele ser lo que nosotros los historiadores de acá en La Católica hacemos, me aculpo un poco, que es hablar desde un principio del Perú. Lo que hace es hacer un panorama bastante amplio sobre la historia del sufragio alrededor del mundo, haciendo una cronología, para finalmente aterrizar en América Latina. Y bueno, eso evidentemente nos permite contextualizar un poco mejor qué estaba sucediendo en el Perú en ese momento. Además de eso, el trabajo documental es realmente muy rico. No solamente se enfoca en discursos políticos, prensa, que es algo realmente como clásico, sino que también invita a hacer un diálogo entre historiadores, entre ellos Margarita Guerra, Margarita Segarra, Peter Clarín, etc. Lo que también es bastante interesante, porque muchos de nosotros a veces no lo hacemos, con miedo a que de repente el trabajo se vaya muy por el lado de lo historiográfico y de repente, no sé, pues termine pareciendo un poco aburrido. Pero no, en este libro me parece que realmente es sumamente útil. Además de eso, hace uso de una colección que es particularmente interesante y útil, que la tenemos acá en La Católica, que es colecciones especiales. No sé si alguno de ustedes la conoce o la ha visitado, pero queda en el sótano de la biblioteca. Y ahí tenemos una cantidad enormísima de información que creo que no está siendo explotada por nosotros como historiadores, y realmente es una pena. Yo en particular he visto todo lo relacionado a Velasco para poder entender un poco cómo en los años 70 decidimos no participar en certámenes de belleza, pero mi publicerí para acá. Y finalmente utiliza un recurso que para muchos historiadores a veces es un poco complicado de insertar en trabajos, ya que estamos acostumbrados a hablar de gente muerta o ver documentos, y es las entrevistas. En este caso, en el libro, si mal no recuerdo, son ocho entrevistadas, ¿no? Ocho o varias más. Son ocho. Que de alguna manera nos permite formar una idea un poquito más íntima sobre lo que estaba sucediendo. Y pues en un caso particular se habla sobre la esposa de Odría y cómo algunas mujeres que estuvieron vinculadas al movimiento sufragista tenían una opinión bastante distinta sobre ella, lo que nos da un abanico de ideas. No solamente nos basamos en una sola idea que historiográficamente nos ha convencido de que era una mujer muy buena, etcétera, etcétera, sino que realmente tenemos un espectro. Y bueno, en realidad me parece que la utilidad del libro es realmente importante en tanto, por lo menos en cuestión coyuntural, es importante entender a la mujer como agente político y que tenga, digamos, un rol un poquito más importante del que suele darse. Pensemos lo que está pasando ahorita, ¿no? Han pasado 105 días, del inicio del año ya tenemos 51 feminicidios, y creo que realmente no nos ponemos a pensar mucho en la importancia de las mujeres dentro de la historia, ¿no? En mi caso eso ha sido a través de los certámenes de belleza y cómo estos han sido un lente de análisis para poder entender ciertos procesos de 30 años de historia republicana, pero en este caso realmente es importante, ¿no? Sobre todo para entender un poco cuál es el rol de estas mujeres en espacios predominantemente androcéntricos, como la política o el Congreso. Ahora, algo que para mí es particularmente valioso del libro es la introducción a ciertos personajes un poco importantes, ¿no? Como María del Gaudría, Matilde Pérez Palacio, y en el caso de Doris Gibson, que no se habla mucho de ella, pero sí de caretas, es realmente interesante ver cómo la prensa decide y no al mismo tiempo cubrir ciertas cosas. En el libro se habla mucho sobre cómo a partir de cierto momento se empieza a... bueno, se utiliza la prensa como una plataforma para volver a ciertos valores tradicionales, entre ellos la belleza, el culto al hogar, Gladys Sender, nuestra Miss Universo, dice bastante que ella siempre quiso tener la cantidad de hijos que Dios quiera darle, que no le interesa votar, y ese es un discurso replicado por varias otras mujeres, ¿no? A propósito, elegidas por la prensa, por supuesto, porque las mujeres con alguna presencia política, pues, casi casi que no son entrevistadas. Entonces es bastante interesante ver ciertos silencios dentro de las fuentes y cómo esas son tratadas dentro del libro. Más allá de eso, me gustaría, bueno, simplemente agradecerle a la autora por haber escrito un libro que para mí por lo menos fue tan importante dentro de mi formación y que me ha abierto bastantes puertas y bastantes interrogantes con respecto al rol del feminismo dentro de la historia republicana. Porque por lo menos en mi caso, yo sí consideraba como una feminista en formación, por así decirlo, de que el feminismo ha estado desarticulado, pero a veces es importante leer ciertos libros que rebatan estas teorías y que nos permitan entender que no, han habido esfuerzos y que cosas como, por ejemplo, el voto femenino no son cosas que se nos otorgan, sino son cosas por las que luchamos. Que eso, de hecho, cambia un poco la perspectiva, por lo menos en mi opinión. Así que, nada, eso es todo lo que yo quería decir y pues agradecerle a la autora nuevamente. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Para mí es un gusto compartir ya esta tarde la presentación de este libro de Karen Poulsen, que tengo el orgullo de que es una exalumna mía, o sea que me da mucho gusto que haya concluido su tesis de licenciatura en un libro y en un libro de esta calidad. Y también compartir la mesa con Ilse Di Casa, que también ha sido alumna mía en la especialidad y que también está en la senda de la investigación, como ella misma ha comentado. ¿Me escucha? Sí, estoy un poco mal de la garganta y vengo de tres horas de clase. Bueno, quería comentar varias cosas con respecto a este libro. No van a ser todas porque es muy rico. El título lo tenemos ahí, Somos ciudadanas, ciudadanía y sufragio femenino en el Perú. Creo que el libro y los títulos de los libros tienen un mensaje y esto es importante. Luego voy a hablar del libro como objeto cultural que también, y es objeto editorial que es importante. Y lo bueno es que ha sido editado por el Jurado Nacional de Elecciones, que me parece la institución adecuada y la escuela de gobierno y políticas públicas de nuestra universidad. Entonces, en ese sentido, creo que ahí ha habido una alianza importante, porque es algo que debe difundirse también desde el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, un primer aspecto que quería comentar es que, efectivamente, Karen Poulsen ha sido estudiante de la especialidad de Historia y preparó su tesis de licenciatura sobre este tema. Como ustedes saben, las tesis de licenciatura ahora, y estoy hablando sobre todo para los estudiantes, digamos, las exigencias, incluso la extensión ha cambiado. Antiguamente era más fácil que una tesis de licenciatura concluyera como libro. Incluso tenemos grandes tesis de bachillerato que han culminado como libros, como el de Efraín Trelles, sobre Lucas Martínez Begazo, etc. Entonces, ahora es más difícil, pero yo creo que el impulso, el empeño de Karen Poulsen ha hecho que, a partir de esta tesis, avanzando en la investigación, pudiera convertir esto en un libro que profundiza sobre la historia del sufragio femenino en el Perú. Esto es importante por otros motivos. Primero, significa, creo, un gran aliciente para los estudiantes de la especialidad, no sólo para sus tesis, sino también para seguir la senda de la investigación en general. Como dice Karen, en la nota al final del libro, el anhelo de todo investigador es publicar su investigación, efectivamente, y poder difundirle y que se debata, se discuta, se lea, como ha hecho Ibsen. Y esto es importante también porque se ponen en valor los temas, los intereses y los nuevos campos de investigación que nuestros estudiantes están abriendo, como en el caso de Ilse, que estudia los certámenes de belleza desde una óptica interesante, renovadora. Y esto también se vincula a que en el caso de la temática de mujeres y género, tenemos una temática de gran actualidad en todos los campos del saber y de la vida social. Esto se muestra, por ejemplo, en los debates que se están dando sobre el enfoque de género en el currículum escolar o la problemática de la violencia contra las mujeres, por citar sólo dos casos que están muy presentes. Y eso ha hecho emerger en el discurso público muchos estereotipos, prejuicios o ideas que necesitan ser discutidas, debatidas y también necesitamos desde, digamos, la universidad, desde la investigación, ofrecer nuevas herramientas y nuevos elementos para que se piensen de otra manera. El informe del Instituto de Opinión Pública de la PUC, que ha hecho encuestas en los últimos años sobre estos temas, demuestra que hay una mayor conciencia en la sociedad. Vale decir, los movimientos globalizados como Me Too, o el Día Internacional de la Mujer, que lo tenemos desde el año 75, o el Día de la No Violencia contra la Mujer en el año 81, instituido además, sobre todo gracias al movimiento de mujeres latinoamericanos, muestran esta, digamos, cómo esta temática está en efervescencia. Y sin embargo, en el caso de la historia del voto femenino, tampoco eran muchos los trabajos que teníamos antes del estudio que hace Karen. Entonces, el libro, a nivel de la academia, surge en un contexto de producción sobre libros de historia de las mujeres y de género, que han salido en los últimos años. Para citar algunos, el de Luis Bustamante sobre violencia con Luz Yugal en el siglo XVIII, el de María Emma Manarelli sobre la domesticación de las mujeres, que es una visión más general y que ha tenido un gran impacto, el de Maribel Arrelucea sobre las mujeres negras y afrodescendientes, y dos que están muy vinculados a tu libro y que tú revisaste en un caso la tesis, en otro no, porque salió después, son del año pasado también, o sea, han salido juntos, el de Marínez Valdivia sobre Soy Laura Cáceres, que refleja toda esta rama del feminismo católico, que es importante y no se había estudiado con tanta profundidad. O el de Margarita Segarra, cuya tesis citas, que ha salido publicado en el 2016, sobre otra de las mujeres que tú citas en el libro, que es María Jesús Alvarado, que es también una, que tuvo un papel muy relevante en la obtención del sufragio y en general de los derechos de las mujeres. E incluso ahora vamos a publicar en breve un libro que es Género y Mujeres en la Historia del Perú, que contiene muchos de los trabajos que recientemente han realizado estas autoras que mencioné y muchas otras sobre esta temática, que no son solo mujeres, también hombres, por si acaso, porque la temática no es, como piensan algunos, solamente una cuestión de mujeres, y eso desde mucho tiempo atrás. Si bien es cierto que concita mayor interés entre las mujeres investigadoras, eso no hay que decir lo que... Pero ya me he estado olvidando. Y un elemento... A ver, ¿cómo hacemos acá? Ya. Entonces... Ah, no, es con esto. Ah, y una vez. Solo para tener una idea, no sé si esto lo vas a mostrar, Karen. Ah, no. La crono... No, pero ya, nos complementamos, estamos dialogando. Muy bien. Ella presenta un cuadro y me parece muy importante porque seguidamente voy a pasar a comentar la estructura del libro, que como dice Ilse, está muy bien estructurado. El capítulo uno es el surgimiento de la corriente sufragista internacional. A veces no nos vamos hasta tan atrás porque estamos hablando, pues, de las sufragistas británicas, todo lo que ocurre en el mundo anglosajón, y más atrás, desde el siglo XVIII, la figura no solo de estas grandes mujeres, sino también de John Stuart Mill, que escribió a favor de los derechos de las mujeres, etc. Y ahí presento un cuadro que me parece importante mostrar porque fíjense, solo la cronología, no vamos a entrar al análisis, Nueva Zelanda, 1893, Australia, 1902, Finlandia, 1906. O sea, los primeros países en dar el sufragio femenino. Entonces, esto es interesante porque nos permite ver, y esto es en Europa, en Rusia, fíjense cómo va la cronología, y luego el acceso al sufragio, perdón, es que esto, no, este mouse, no, es que quiero quitarle la... A ver, ojalá, ya me da miedo. Entonces, y acá es en América Latina, ¿no? Entonces, si ustedes ven, justo dije, no, lo voy a poner. Estados Unidos, 1920, Ecuador, 29, Uruguay, no sigo leyendo, ya ustedes lo ven a golpe de vista. Ahora, ¿dónde está Perú? 1955, eso lo sabemos, ¿no es cierto? Ahora, lo interesante es analizar cómo se logra interpretar cuál es esta historia y tratar de entender por qué, porque no es una casualidad solamente, por qué el voto llega en este año, no antes o no después, ¿no? Entonces, bueno, el segundo capítulo trabaja los aportes de la generación de mujeres excepcionales, como las llama Karen, de la década de 1870, es decir, la posguerra con Chile, el país en ruinas y toda esta generación de mujeres. Ahora, ella pasa revista, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Mencionar a todas estas mujeres, Mercedes Cabello de Carbonera, Clorinda Mato de Turner, después Teresa González de Fanning, porque va más adelante. Todo este grupo de mujeres que reflexionan sobre el país. Porque ella está tratando de ver en la larga duración cómo la ley del voto femenino no es sólo una ley que se da desde arriba hacia abajo, sino que tiene que ver con toda una serie de profundos cambios a nivel del pensamiento, a nivel social, y donde las propias mujeres también participaron en este proceso. En el capítulo 3, ella analiza el debate sobre el sufragio femenino en la Asamblea Constituyente de 1931 y 1933, donde sólo se logra el voto municipal de las mujeres y eso se va dando paralelamente a una serie de leyes a favor de las mujeres, que tienen que ver, por ejemplo, al acceso de las mujeres a la universidad, a leyes, cosas que hoy día nos parecen tan comunes y cotidianas, y cuando yo les pregunto a mis alumnas y alumnos, el ciclo pasado día en Estudios Generales, un curso de Historia de las Mujeres y de Género, se veía como algo que viene de muy atrás y no es, o sea, no es dentro, desde mi perspectiva histórica, del largo curso de la historia, viene pues de poco tiempo atrás, en el caso del Perú, ¿no? Y esto es lo que analiza. Y ese debate fue particularmente importante porque fue la primera vez que se debatió seriamente en el Perú el voto de las mujeres. Y ella, a partir del diario de debates, analiza los argumentos a favor y el contra, que es muy interesante porque se vinculan con los debates en el Congreso que se dieron luego, durante la época de Odría, ¿no? ¿Por qué las mujeres no debían votar? El argumento de su naturaleza femenina, el argumento de que iban a descuidar las labores del hogar, el argumento de que iba a ser un voto conservador, porque eran muy religiosas, muy católicas. Además, como no se daba el voto a los analfabetos, la mayoría iba a ser un voto de sectores altos de la sociedad, alfabetizados, letrados, ¿no? Y etcétera. Solo les leo rápidamente, porque realmente el libro, justo creo que una presentación es para que la gente se anime a leer el libro. El libro tiene unas citas muy interesantes. Por acá hay una, ¿dónde está? Yo he marcado, acá está. Colina, uno de los que participa en este debate, dice, en una de sus intervenciones, porque es muy jugoso, no es tractar todos los comentarios que van diciendo, privar a la mujer del voto no es negarle un derecho, como se ha dicho, es salvarla de una obligación de lucha incompatible con su sexo y con su contextura física y espiritual. Y otros van a decir, con su misión en el hogar, con su misión en la educación de los hijos, en el espacio doméstico y privado. Entonces, es muy interesante los argumentos que se van deslizando. Aquí había marcado, pero ahora no encuentro la... Parece que no, marqué en otro lugar. Pero bueno, si ustedes lo revisan, realmente hay unas citas muy jugosas que nos hacen ver cómo además los que participan en estos debates son de distintos partidos políticos. Karen Poulsen contextualiza muy bien la dramática y difícil década de los años 30 en el Perú. Su estudio parte de una historia del contexto político peruano, donde se está viendo el gobierno de Sánchez Cerro, la persecución, es decir, todo un contexto de inestabilidad. Y ahí los que participan en el debate pertenecen a distintos partidos políticos, pero van a coincidir en la negación del voto a la mujer. El capítulo cuarto, que es sobre asociaciones femeninas, es importante porque ahí analiza parte de las mujeres que afines en la posguerra de la guerra con Chile, sí, disculpen, hace mucho calor acá. En la posguerra... Gracias. Con Chile han participado en la reflexión sobre los derechos de las mujeres y analiza las instituciones como evolución femenina, la otra es, hoy la repetí, feminismo peruano, ¿no? Entonces analiza cuál, desde estas plataformas, cómo se va construyendo la participación de las mujeres con figuras muy importantes, incluso en esa época se da la octava conferencia internacional sobre las mujeres y ahí se discuten estos temas. En el capítulo cinco ya más bien entra la generación del sufragio y lo que es interesante es que da voz a estas mujeres a través de entrevistas, como señalaba Ilse, y nos vamos enterando también de sus opiniones, cómo ellas han visto este proceso, el caso de Victoria Villanueva, por ejemplo, que hoy día es una feminista renombrada, pero que en esa época no tenía tanto público, era más joven, ¿no? Y el capítulo seis que me parece también clave es esta nueva mirada que da Karen a la figura de Odría, su esposa, María Delgado de Odría, que en muchos casos sobre este tema han sido estereotipados y por eso es importante la investigación y por eso es importante revisar nuevas fuentes. Ella se basa, como señalaba Ilse, en la colección Odría, que está aquí en la biblioteca de la PUC y ha revisado esta documentación y da una visión diferente. ¿En qué se basa esa visión? Voy a pasar un poco al tema de las fuentes y la bibliografía, que es algo que hay que resaltar en este libro, ¿no? Bueno, aparte de la colección Odría, ella revisa los diarios de debates del Congreso, que son muy ricos para entender los dos grandes debates que se dieron a nivel del Congreso y que son muy representativos de las imágenes que se tenía de la participación femenina en política en ese tiempo. Revisa también documentación del Jurado Nacional de Elecciones, periódicos, la revista Caretas, por ejemplo, pero más ha revisado los primeros que los periódicos. Es decir, no es una investigación basada esencialmente en periódicos. Y luego, claro, las entrevistas, los archivos vivientes que se usan cuando uno hace historia del presente, incluso ha entrevistado una exalumna nuestra, María Delfina González del Riego, que también aparece en una foto, perdón, estoy cambiando de nombre, Álvarez Calderón, que aparece en una foto porque el libro tiene nutridas fotos sobre estas mujeres. Y sobre la bibliografía tendría que señalar que los trabajos que hay de Roicida Aguilar, Diana Milos Lavic, sobre el voto, no terminaban de cubrir todos los aspectos que ahora presenta Karen. Claro que han sido aportes grandes, sobre todo en el caso de Roicida, aunque ella utiliza títulos más. En el libro que edité había puesto Vía crucis de las mujeres para alcanzar el voto femenino. Y entonces analiza los diarios de debates con gran maestría. Pero, claro, en ese caso creo que Karen es, digamos, ha buscado una voz bastante equilibrada para poder describir estos procesos. Y sí lo que, como en los primeros capítulos se trabajan cosas internacionales, ahí sí creo que hay una bibliografía más amplia que, claro, no es el objeto de estudio del libro, pero que sí el libro de Bonnie Anderson y Judith Sinser sobre la historia de las mujeres es una historia propia, todo lo que se ha publicado sobre sufragio femenino que es mucho más en otros países que lo que hemos publicado acá, eso yo creo que sí podía servir de respaldo, ¿no? Pero, bueno, más son los méritos que estas sugerencias que doy, ¿no? Ahora, lo interesante del libro también viene por la perspectiva de análisis, porque ella está combinando diversas miradas y es lo que justo buscamos en la especialidad, ¿no? Que en la investigación no nos quedemos mirando solo de un lado, ah, porque uno puede decir muy bien, ah, este es un trabajo de historia de las mujeres y de género, el sufragio femenino, pero yo no me voy a dedicar a eso, no, pues es más que eso, ¿por qué? Y ese es el problema cuando compartimentalizamos los campos de la historia, uno no puede mirar solo con un lente, ¿no? ¿no? Pasear de que use lente. Una perspectiva que ella toca es la historia desde abajo, no la llama así, pero ¿en qué sentido es historia desde abajo? Para explicar cómo se llega el voto en este año, 1955, ella está trabajando a nivel de la sociedad y a nivel de la participación femenina que está ocurriendo. y esto es muy importante porque es una visión más de larga duración y como dice Tony Zapata en el prólogo que fue el profesor que dirigió la tesis, una cosa es hablar de consecución del voto y otra cosa es hablar de otorgación o concesión porque ¿qué pasa? En la visión común y en el lenguaje y el lenguaje es importante, decimos la concesión del voto a la mujer, el otorgamiento, entonces el magnánimo diría impulsado por intereses o buenos o más bien ocultos que ella demuestra que no es así de volver a ganar la reelección da el voto a las mujeres y en realidad esa visión ¿qué es? es ver la historia de arriba hacia abajo o como nos la contaron en el colegio Presidentes Obras Presidentes Obras que distorsiona la noción de democracia ciudadanía participación de la sociedad en la política porque no es solo así es verdad que la historia también se puede explicar y escribir desde arriba pero mucho más rico es verla desde arriba y desde abajo y eso es lo que ella trata de hacer las motivaciones que tiene el presidente con su esposa pero también todo el proceso previo porque ¿qué significa la concesión? es borrarse de un plumazo y por eso se indigna la gente es silenciar o como se decía antes invisibilizar todo el proceso histórico que viene desde abajo desde la sociedad civil en este caso de las mujeres y no solo de las mujeres que van logrando entonces no es algo que te dieron sino también que fueron logrando y eso es importante lo que demuestra Carlos Aguirre en su libro Agentes de su propia libertad la desintegración de la esclavitud en Lima ¿no? que el proceso no es solo desde arriba Ramón Castilla llegó y dio la libertad y encima ahora es liberal no era tan liberal pero veo y se ve solo esa mirada desde arriba cuando la historia debemos entenderla también desde abajo para tener una visión que rompa con esta visión que antes se tenía a nivel escolar de que la historia la hacen los presidentes o las élites letradas o en el poder porque finalmente también es una visión bastante elitista ¿no? luego un punto en realidad más fuerte que esto incluso es su aproximación a la historia política porque ahí yo decía al inicio pues estaba explicando el contexto con detalle y claro es importante porque si no uno no entiende como la ley de emergencia en el gobierno de Sánchez Cerro en el debate que se dio en la asamblea constituyente opacó en algún momento a la discusión sobre el voto de las mujeres y también los intereses de cada partido el APRA los sánchezcerristas etcétera etcétera entonces esto me parece importante porque el tema se trata de una historia de los derechos políticos y en este caso de las mujeres podía ser también de los analfabetos o de cualquier otro ¿no? entonces eso es importante porque está vinculada en nuestro país a la historia de la ciudadanía de la democracia de la representación entonces y esto lo digo con énfasis porque a veces la falta de conocimiento la estereotipación de lo que es historia de género mujeres lleva a perder de vista realmente el valor de los trabajos entonces esto es un punto importante y evidentemente también en el capítulo sobre el debate sobre en la dictadura de Odiría que es un contexto diferente al anterior es interesante comparar ahí creo que también bueno ahí está el trabajo de Rosy Aguilar también ese debate haber entrado un poco más porque muchos de los argumentos que están usando en los años 30 los están usando en los años 50 que tú perfectamente te has dado cuenta porque has leído todas las fuentes pero también hay gente que cambia de punto de vista felizmente entonces no me acuerdo no me ha notado el nombre pero uno que va a cambiar su punto de vista ¿por qué? porque cuando uno está analizando en política la coyuntura pesa mucho y como vemos hasta ahora en el país a veces la politización de los temas lleva a perder de vista otras necesidades urgencias o justicias que debieran darse en ese momento entonces creo que esto es importante y termino con la perspectiva de historia de las mujeres y de género que tampoco es un telón de fondo porque permite entender por qué a lo largo de siglos las mujeres estuvieron excluidas de la política y esta se pensó y vivió como una esfera netamente masculina desde la antigüedad clásica hasta prácticamente el siglo XX porque en la antigüedad clásica Grecia Roma la esfera política no era una esfera femenina entonces en el largo tiempo uno puede entender por qué hay este divorcio entre la visión de las mujeres su naturaleza no está dada la política esta visión es antitética y cómo fue tan difícil demostrar lo contrario entonces este elemento creo que hay que tomarlo en consideración no está en el libro obviamente porque no es la etapa que trabaja pero sí lo digo para reflexionarlo y en el caso del Perú pues el voto femenino es algo totalmente reciente porque ellas participan en las elecciones presidenciales del 56 como explica Karen pero luego vienen también los gobiernos militares y además muchas mujeres serán analfabetas ahí hubiera sido interesante el cuadro de analfabetismo porque ahí tú puedes ver realmente cuántas participaron y no solo mujeres hombres porque el voto al analfabeto en este país se da con la constitución de 1979 entonces así literalmente la democracia entendida como entendemos como participación de todos en este aspecto puntual que es el voto presidencial lo tuvimos en 1980 o sea ayer en el largo curso de la historia o sea por lo menos en la ley ahí todos pudieron votar ¿no? y dentro de las mujeres también ¿no? aquellas analfabetas entonces hay esas cosas yo creo que es importante tener en consideración uy pero me voy acercando al final y esta visión además de larga duración yo creo que permite ver algo que decía Fernan Brode las cárceles mentales de larga duración ¿por qué hasta hoy tenemos tantos problemas en cómo nos comportamos cómo el lenguaje que utilizamos y no lo digo solo de parte de los hombres sino de las propias mujeres con respecto a esos temas tiene que ver y por qué se demoró tanto en llegar el voto de las mujeres con estas cárceles mentales de larga duración porque el problema no es del siglo anterior el problema viene de siglos de historia y por eso es importante la historia para la explicación de los procesos actuales no porque uno va a dar un salto acrobático en el tiempo hablar de la antigüedad COVID y de hoy como si fuera lo mismo pero si es significativo que si uno hace esta digamos esta revisión de lo que se concebía como la participación política de las mujeres hay una línea de continuidad muy fuerte entonces bueno hay muchas cosas más pero yo quiero resaltar que este libro es importante por su aporte historiográfico en los siguientes aspectos aporta una nueva perspectiva de análisis sobre un tema importante con nuevas lecturas que son las que he mirado que se combinan porque uno no tiene que ser solo historiador de lo político de las mujeres o historiador de las mentalidades sino tratar de combinar estas aproximaciones de acuerdo a su enfoque objeto de estudio a sus fuentes y a los problemas que se le van presentando aporta nuevas fuentes tanto escritas como orales ofrece una imagen de un proceso progresivo y con coyunturas políticas definidas para llegar al voto femenino y se detiene también en determinados personajes Matilde Pérez Palacio Victoria Villanueva entonces hay una serie de personajes los políticos de la época del partido aprista hurrista que del partido de todas las banderas políticas lo que además hace que sea muy dinámico y además trata de insertarlo en el escenario internacional y latinoamericano y en quinto lugar es una buena edición con cuadros e imágenes que se plasma en un libro y que a mí me da mucho gusto porque en una época donde se valoran más los artículos de revista que están muy bien pero como habrás pasado construir un libro es un proceso más lento más largo más difícil y por eso es importante valorarlo en su justa medida aunque los índices internacionales nos pidan estar escribiendo artículos en revistas de impacto entonces eso hay que defenderlo y por eso mis felicitaciones a Karen por esta oportunidad de reflexionar de la mano de tu libro gracias Buenas tardes con todos. En realidad quiero agradecer las palabras de Ilse y de la doctora Claudia Rosas. En realidad estas palabras me alientan a continuar. ¿Se escucha bien? Un poquito más cerca, ¿no? Sí, porque estamos en un ambiente bastante chico. En realidad lo que yo les vengo, digamos, estoy acá presente para contarles un poco cómo fue el proceso que dio como resultado este libro. Es decir, en qué momento se generó mi interés por este tema y cómo fue a lo largo de la carrera madurando. Entonces, bueno, tenemos que un primer acercamiento fue que este tema lo trabajé en el Seminario de República. ¿No? Entonces, de ahí el comentario que les quiero hacer acerca de lo importantes que son estos seminarios, ¿no? Porque lo que nos permiten es, a la vez que dar una mirada a distintas fuentes, también ir encontrando nuestros temas de interés, ¿no? De pronto República, de pronto, no sé, Colonia, ¿no? Entonces, es un espacio en el que podemos ir valorando, digamos, las distintas fuentes que tenemos a disposición, ¿no? Y, bueno, esto luego fue nutriéndose al punto que llegó a ser mi tema de tesis, ¿no? Ahora, en cuanto a mis motivaciones, está ahí mi interés en el estudio de la historia de las mujeres o, haciendo un juego de palabras, las mujeres en la historia, ¿no? Que, como vemos, han sido invisibilizadas, ¿no? Entonces, mi intención con este trabajo y con la publicación de este libro era hacerlas visibles, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tenemos, no? En una historia que es del sufragio femenino, ¿quiénes aparecen? ¿No? Aparece Odría, aparecen los congresistas y no aparecen las mujeres. Entonces, ¿cómo puede ser, no? ¿Qué se sabe de ellas? Es como un tema ahí silenciado, ¿no? Después, aclarar inconsistencias, ¿no? Por ejemplo, me parece una gran inconsistencia que dentro de un gobierno represor de las libertades, en un gobierno antidemocrático, como fue el de Odría, ¿no? De un corte dictatorial, se promulgara una medida que va, que se posiciona en las antípodas, ¿no? Porque lo que hace es, al contrario, democratizar a la sociedad, ¿no? Entonces, me pareció también importante aclarar estas inconsistencias, ¿no? Y llenar vacíos, ¿no? Porque de pronto llegamos al año 55, al año 56, año tras año, las efemérides, las fotos, el presidente, las congresistas, ¿no? Pero, ¿qué hay atrás, no? O sea, ¿qué cosa ocurrió para que llegáramos a 1956 y las mujeres votaran? O sea, me pareció como que ahí hay una historia por contar, ¿no? Y después, derribar los mitos, ¿no? Y estas verdades que están como escritas en piedra, ¿no? Que Odría fue el gran dador del sufragio, ¿no? Ha devenido en ser el gran personaje, el magnánimo, ¿no? Y, por otro lado, su esposa, ¿no? María Delgado, como la, este, digamos, el artífice, ¿no? Cuando, en verdad, a la luz de las fuentes, no es lo que yo esté diciendo, porque se me ocurre, sino es a la luz de las fuentes que, este, bueno, sale otra historia, ¿no? Entonces, también les quiero contar de los retos, ¿no? Que tuve, bueno, como los retos que tenemos todas o todos al hacer, este, al recopilar fuentes, al hacer una historia, ¿no? El tema de las fuentes orales, ¿no? En un tema que, de pronto, este, les iba, podría ser invasivo para las, para las señoras a las que escogí entrevistar, ¿cómo tratar esto desde una perspectiva, este, histórica, este, pero a la vez con la ética que tiene que mantener el historiador, ¿no? Es decir, había, hubo, hubo confidencias, hubo temas, este, que, que, que me pidieron, ¿no? No, no, no lo pongas o no lo cuentes, ¿no? Entonces, ¿cómo, este, ser, cómo, este, plasmar esto en una historia siendo temas confidenciales, ¿no? Ahora, otro, otro aspecto es cómo contextualizar, ¿no? Estas fuentes con, este, con la, con la historia, ¿no? Que también era, era un tema que, bueno, para los que hacemos historia oral es fundamental, ¿no? Recopilar información dispersa, ¿no? O sea, tenemos, de pronto, este, archivos o, de pronto, este, artículos, pero que están, este, compartimentados, ¿no? Entonces, mi idea al hacer esta historia era que alguien, ok, agarre el libro y da una mirada y, este, y puede tener una, una idea, más o menos un panorama general de, y formarse una idea, ¿no? De qué cosa, este, ocurría en el mundo, como bien lo ha dicho, este, Claudia, ¿no? Y, bueno, hablar de la historia como un proceso, ¿no? Un proceso que empieza también, este, al hacernos preguntas, ¿no? Y, y dos preguntas acá fundamentales fueron, esta, esta primera, ¿no? ¿Cuándo empezaron los movimientos por el sufragio, no? O sea, llegar a 1955 sin haber dado una mirada a, hasta el siglo XIX, ¿no? Cuando empezaron a mediados del siglo XIX, ¿no? ¿Y qué se conoce, no? Acerca del otorgamiento del sufragio femenino en nuestro país. O sea, ¿qué, qué se ha trabajado, no? Entonces, estos, estas dos preguntas articularon, este, toda mi investigación, ¿no? Y, entonces, así, este, bueno, llegamos, pues, a, a, digamos, a, a este momento, pero, ya estamos hablando del siglo XX, pero, insisto en que esto tiene una, este, o sea, tiene una antigüedad mayor en el tiempo, ¿no? A partir del siglo, este, bueno, podríamos hablar de la Revolución Francesa, de Olam de Gouche y de, y de los, este, los derechos de las, de las mujeres en, que, que, digamos, surgen en contraposición a los derechos, este, del hombre y del ciudadano, ¿no? Pero, bueno, sin ir tan al fondo, este, estas mujeres ya en, en este, a inicios del siglo, pertenecen a esta corriente sufragista que va también de la mano con el, con el feminismo, ¿no? Y, en Noruega, tempranamente, ¿no? En 1913, y es así que las mujeres en Nueva York las proponen como ejemplo, ¿no? Y, y este, es, es esto que, que me, que me lleva a hablar de la conciencia que va surgiendo en estas mujeres, eh, que, que las hace ver, pues, que, eh, 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 también son capaces, ¿no? Luego, bueno, están acá las sufragistas, este, anglosajonas, en estas imágenes de acá, eh, España, ¿no? España es una, un, un lugar interesante porque también me permite hablar de que, este, este, mujeres es un, es un término que engloba a una, distinto, o sea, distintos tipos de mujeres que inclusive dentro de la política estaban a favor y en contra, ¿no? En el caso de España, este, hubo la polémica entre Kent y Campomor, ¿no? Dos, este, congresistas, una a favor y otra en contra de la, del, del, este, de, de que se dieran los derechos políticos, ¿no? Porque, como sabemos, en ese momento estaba, eh, una privilegiaba el, eh, la consolidación de la Segunda República, ¿no? Entonces, bueno, de las sufragistas y del ámbito internacional, que fue muy conocido también en el Perú, y eso, este, lo pude notar en la, en los discursos y en distintas fuentes, pasamos al plano nacional, ¿no? Y vemos que desde bastante temprano, ¿no? En 1914, este, ya hay mujeres con una conciencia, ¿no? Este, por... Este, María Jesús Alvarado, Soy Aurora Cáceres y Magda Portal, ¿no? María Jesús Alvarado ya está adoptando el nombre de feminista, ¿no? O sea, feminismo peruano. Luego, Soy Aurora Cáceres, eh, digamos que va a estar, va a ser un poco más política, un poco más contestataria, y se va a ganar un poco más de anticuerpos, ¿no? Porque va a, este, a alentar a las mujeres en los sindicatos a protestar, ¿no? Sindicato de telefonistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es esa conciencia de las mujeres, ¿no? Acerca de sus, de sus derechos, ¿no? De sus derechos laborales. Y bueno, Magda Portal, como sabemos, ¿no? Ya en 1924 está al lado de, de, este, Haya de la Torre fundando un partido, ¿no? Pero, eh, estamos, este, viendo siempre, eh, desde la óptica centralista, ¿no? De Lima. Pero, ¿acaso no hubo otras mujeres, eh, en, en el ámbito, este, nacional? Entonces, ¿cómo llegué a esta, eh, persona, no? Rosa Augusta Rivero Ricalde, ¿no? En una exposición de Martín Chambi, este, me llamó la atención esta foto. Está, esta mujer acá, al medio, parada, pues, en un estrado, o sea, visible, y hay, este, un tono, una, están congregadas alrededor una serie de personas, ¿no? Y es que es una manifestación de unos, este, obreros de un sindicato textil. Entonces, me llamó mucho la atención y tuve la, digamos, este, la, la suerte, digamos así, o no sé, de, este, comunicar, contactarme con su hija, ¿no? A través de, este, uno de sus nietos que trabaja acá en la, en la universidad, ¿no? Y entonces, bueno, ella me contó acerca de esta mujer y me dio luces acerca de que, en verdad, estos movimientos no solamente, o estas mujeres no solamente existieron acá en Lima, ¿no? Sino también en, en esta época, digamos, este, cuando estas mujeres también estaban en Lima, pero, sin embargo, no hubo conversación entre ellas, ¿no? Porque cada, cada, cada región o cada departamento con lo suyo, ¿no? Más adelante, ya en los años 50, tuve la oportunidad de entrevistar a, a esta otra, este, activista, ¿no? Es una mujer turjillana, hallista, más que, más que aprista, hallista. Y ella también me contó, este, todas sus, digamos, este, sus peripecias en la universidad, ¿no? Y fue para mí algo muy, muy, este, muy interesante y muy esclarecedor. Y también quisiera invitarlos a que hagan este esfuerzo de ampliar el abanico y no centrarnos solamente en Lima, ¿no? Sino rescatar estas historias que deben haber a lo largo del país y que una foto o un comentario en, este fue un comentario en, bueno, en ese rato no había Facebook, pero así en una, en Internet, me llevó a ir jalando el hilo de la madeja y llegar a estas personas, ¿no? Este, y esto me da pie para hablar de las fuentes primarias, ¿no? O sea, ya, este, Claudia y este Ilse también han hablado de los, de los diarios de, de los debates, ¿no? Son unas fuentes riquísimas porque lo que nos permiten es, este, ver una serie de, de mitos, de lugares comunes, de, este, estereotipos, ¿no? Con los que se trataba de apartar a las mujeres de la vida, de la vida política, este, y, y también nos permite ver, este, cambios y continuidades, ¿no? Dentro de los discursos. Por ejemplo, acá he escogido un par de discursos y este es de Bustamante de la Fuente, ¿no? Un senador, un, un, perdón, este, porque esto fue en la Asamblea Constituyente, un, un, este, congresista independiente, ¿no? Pero su, al margen de la ideología o del sesgo político, los argumentos fueron, este, similares como para denegarles el sufragio a las mujeres, ¿no? Entonces, este, vemos acá que la perspectiva de género en la historia también es muy interesante para ir reconstruyendo, pues, estos mitos, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza le ha encomendado a la familia a la mujer, ¿no? Y el hombre es esta acción en los negocios, en asuntos públicos, en las universidades, ¿no? En el trabajo fuera del hogar. Entonces, vemos como esta dicotomía entre naturaleza y cultura, ¿no? Y a la vez las mujeres, este, esta ambigüedad, ¿no? Como dadoras de cultura, pero a la vez forman a los, a los futuros ciudadanos, pero a la vez no se les permite a ellas ser, este, ciudadanas, ¿no? Vemos también que los congresistas están totalmente involucrados en la, en lo que estaba pasando en el momento, ¿no? Porque hablan de las sufragistas inglesas y las, las tildan, pues, con unos, con unos, este, calificativos bien, bien denigrantes, ¿no? Y, ¿y por qué en realidad, no? Porque están subvirtiendo el orden, ¿no? O sea, la mujer no debe estar en esa, en ese terreno, ¿no? Y también vemos acá, pues, este, estos estereotipos, ¿no? La, la mujer cariñosa, femenina, ¿no? Suave, sedante, es decir, bueno, una, una posición, pues, bastante estereotipada, ¿no? Eh, también acá, o sea, este comentario sintetiza prácticamente lo que denegó a las mujeres en esta oportunidad el sufragio político, ¿no? Este, que no, que, que no estaban interesadas, o sea, no hubo mayor interés en mirar quiénes sí estaban interesadas, ¿no? Y, sin embargo, vamos allá a unos, unas décadas posteriores, ¿no? Eh, como hay, el, el lenguaje, de todas maneras, persiste, ¿no? Porque la mujer era solo reina en el hogar, que su corona de brillantes, su manto tachona de perlas y esmeraldas, solo tenía su imperio en la vida privada del hogar, ¿no? Hoy la vamos a sacar, o sea, no es que ella va a ir, sino ellos la van a sacar, ¿no? Va a compartir con nosotros los hombres, ¿no? Las altas responsabilidades del Estado, o sea, es interesante, ¿no? Que en 1954, y si nos ponemos a mirar en el 2019, todavía, pues, hay, hay estas, estas, este, esta mirada, ¿no? Este, y lo que me parece también, este, como para aclarar es que, ¿no? Dice, eh, pues, comparte estas, estas actividades con el trabajo y el esfuerzo diario en el hogar, en la calle, ayudar al padre, a la madre, al sostenimiento del hogar, ¿no? Pero, este, este, esta es una perspectiva muy del hombre, ¿no? Sin embargo, no se está tomando en cuenta acá que en este momento era para las mujeres una cuestión de, de autoestima, era para las mujeres una cuestión de, de, este, sentirse, sentirse bien, ¿no? Sentir que están haciendo algo que, que no solamente es ayudar al sostenimiento del hogar, sino ellas nutriéndose como, como personas, ¿no? Y que esto, digamos que es lo que tenemos que, que, que rescatar, ¿no? Que, de todas maneras, estas, estas luchas empiezan en el momento en el cual la mentalidad se va transformando y va a, este, y cómo es que se transforma esta mentalidad, ¿no? La, la educación, ¿no? Que van, eh, eh, recibiendo estas, estas mujeres, ¿no? Bueno, la otra, la otra fuente, ¿no? Siguiendo con las, con las fuentes primarias, es, este, la, la colección Manuel Odría, ¿no? O sea, lo que me permite esta, eh, esta fuente, eh, ver, es que, eh, Odría no tuvo una intención de trabajar, eh, 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 en pro de las mujeres, ¿no? O sea, esta fue una ley que se dio de manera aislada porque sus temas de interés fueron, este, bueno, eh, a través del populismo y a través de su, de su esposa, eh, congraciarse con las, con las clases bajas, eh, cómo se relacionó con, eh, gobiernos, este, eh, dictatoriales que estaban, eh, en curso, ¿no? Por ejemplo, eh, con, con, con Somoza en Nicaragua, con, este, Trujillo en República Dominicana, eh, cuál fue su vinculación con, este, con, eh, Juan Domingo Perón, ¿no? Y quizás esta, esta vinculación es la que nos lleve, pues, a, a, este, como sucedió en el, en el tiempo, eh, la, el otorgamiento del sufragio femenino también en, en Argentina. Entonces, quizás esta construcción de Odría como el benefactor y de María Delgado como la Evita peruana, eh, surja en este contexto, ¿no? Este, este, ahora los testimonios, ¿no? Como una, eh, fuente muy valiosa de, para, para recuperar la, la historia, ¿no? O sea, esta generación del sufragio, eh, que he titulado así, es, este, a, a estas mujeres a las que les tocó, eh, la responsabilidad de ir a votar por primera vez, ¿no? Eh, eh, a través de sus, de sus historias, pues, he conocido, eh, cuáles eran sus intereses, cuáles eran sus, sus, este, motivaciones, eh, cuáles eran los, los contratiempos también, ¿no? Que tenían ellas, eh, en, en su diario, en su diario vivir, ¿no? Por ejemplo, eh, ir a la, ir a la universidad, ahora nos parece a todos una cosa, este, de lo más común, ¿no? Pero sin embargo, en esta época, eh, no lo era, ¿no? Eh, el título del libro me, 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 me remite directamente a esta persona, ¿no? Que a sus ochenta y tantos años, sentadas en la sala de su casa, este, conversando, este, de pronto me dijo, ¿no? Y cuando nos dieron el, eh, o sea, cuando, cuando, este, eh, estábamos en la plaza de, de armas de Trujillo, y, y nos enteramos, ¿no? De que había, se había otorgado el sufragio, todas gritábamos, oh, ciudadana, ¿no? Y, este, y tenía esa, ese brillo en los ojos, ¿no? Que, que me pareció, este, eh, interesante, me pareció como, ella, ella se sintió, pues, ¿no? Que había sido una de las, de las, eh, digamos, propulsoras de los motores de esta, de esta, de este acontecimiento, ¿no? Ahora, el historiador López Martínez, porque, como bien dijo Claudia, esta no es una historia de mujeres, ¿no? Esta también es una historia de hombres. Entonces, eh, me contó, ¿no? Los chicos venían de la SAI, de la Recoleta, por lo menos teníamos sentados al lado de una chica. O sea, tener una compañera que siguiera el mismo curso, con quien compartir tus apuntes, ser algo inédito, grato. Entonces, ahí comienza una camaradería, ¿no? Y, eh, lo que me comentó también otra, este, de mis entrevistadas, ¿no? Eh, que ella, ella sentía que ella sabía un poquito más que los hombres, ¿no? Entonces, esas cosas que, que van saliendo, que van saliendo y que, y que, este, que bueno, de repente, este, de otra manera, pues, estas historias, un poco que se pierden, ¿no? Ahora, este, ¿quién fue Carmela Aguilar Ayanz, no? Este, la, la primera, este, mujer que, que va a ocupar una, un cargo de embajadora, ¿no? Y en su libro Confesiones, que está en la biblioteca de la escuela de, de, este, de, la academia, ¿no? De la escuela diplomática, este, ella cuenta, pues, todas sus peripecias, ¿no? Desde que fue a la universidad, ¿quiénes iban a la universidad, no? Las, 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 las chicas, este, mal vistas, y dice que cuando pasaba, eh, de camino a la universidad, las señoras mayores se santiguaban al, 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 este, al verla, ¿no? O sea, porque no era, no era, pues, una, o sea, las, las chicas, las señoritas no iban a la universidad, ¿no? Y, bueno, este, esto, eh, en cuanto a, a este tipo de, de fuentes, ¿no? Ahora, eh, ¿cómo contextualizarlas con el diario a diario, no? O sea, es decir, con, por ejemplo, las noticias, ¿no? Sabemos, pues, que la, el peruano y la nación, la nación, eh, empieza a publicarse en el 54, eh, eran diarios gobernistas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué tomar de ellos, no? ¿Cómo acercarnos a, a mirar estas fuentes, no? Eh, el diario El Comercio, eh, le siguió un poco la, la, la línea al, al gobierno, ¿no? Eh, en todo caso, en su animadversión al APRA, tenían, pues, este, de qué, de qué agarrarse ambos, ¿no? Y, bueno, la revista Caretas, como también lo comenta Ilse, ¿no? Este, que es una ventana para, eh, conocer, este, qué se pensaba acerca del régimen, pero también que se pensaba acerca de las mujeres, ¿no? Porque, eh, la revista me llamó la atención que siendo dirigida por una mujer, no, eh, no priorizara, este, eh, entrevistara a mujeres que estaban haciendo, eh, eh, un movimiento por el sufragio, ¿no? Sino, eh, trata de, este, el tema con, con bastante frivolidad, ¿no? Pero, además, al margen de la frivolidad, este, lo que rescato es que estas, estas chicas, estas mises o lo que fuera, este, una de ellas dice, me interesa el tema y voy a ir a votar, ¿no? Entonces, tampoco, pues, este, generalicemos, ¿no? Que, que, que una, que una mis es una descocada o cosas así, ¿no? Sino como también la prensa, eh, como trabajar la prensa, ¿no? En, en todas estas, este, en todas sus facetas, ¿no? Las fuentes secundarias, ¿no? Son importantísimas como para contextualizar, porque, ¿qué hacemos con un relato que nos, que nos, este, habla de, de, este, las mujeres universitarias y su, su parecer, de pronto, este, esta fuente, eh, lo mismo, eh, al estar alejada del, del, del momento, puede priorizar, ¿no? Estas mujeres en sus testimonios pueden priorizar, este, eh, algunas anécdotas sobre otras, ¿no? Eh, entonces, aquí van las, las fuentes, ¿no? Por ejemplo, eh, Margarita Guerra con, con esta historia que tiene de, de, de Manuel Odría, eh, bueno, basadre, pues, con su historia de la república, aunque si bien llega hasta el año treinta, pero, bueno, luego, este, han continuado, ¿no? Eh, para la historia de la iglesia, ¿no? El padre Kleiber, eh, Jesús Cosa Maló, María Emma Manarelli, para estos temas de, 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 de mujeres, de, de, este, los temas también de género, ¿no? Y como una herramienta metodológica, ¿no? Eh, trabajar el, 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 cómo trabajar una entrevista, ¿no? Es decir, eh, nosotros los historiadores, pues, no somos el periodista que, este, micro, y, 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 y publica lo que, lo que, lo que, lo que sea sin un filtro, ¿no? Entonces, eh, 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 es lo que al principio hablé, ¿no? De esta, este, de esta, de esta ética que debemos tener, ¿no? Acercarnos a la, a la, a la entrevistada, a la entrevistado, eh, eh, hacer, hacer una, crear un ambiente y, este, y, bueno, eh, preguntar, ¿puedo grabar? Y si alguien nos dice, no, pues, bueno, respetar. Y si alguien nos dice, no quiero que cuentes esto, pues, no contarlo, ¿no? O sea, ya es, 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 es así como, bueno, nos hemos formado en esta universidad y, y, y eso lo valoro, ¿no? Ahora, por último, ¿no? Ya para terminar, ¿por qué publicar, no? Eh, y acá viene también un poco, este, que entiendo yo que esa es la, la misión de, de, de un historiador, ¿no? O sea, eh, aparte de por un, por un tema de, de, este, eh, 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 sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? Eh, pero es aportar al conocimiento, ¿no? Y entonces, eh, 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 un poco salirnos de esos ambientes académicos, de esos ambientes en los que discutimos con, con nuestros pares a una, eh, a una altura un poco, este, eh, 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 poco, que se hace poco comprensible para, eh, otros auditorios, ¿no? Eh, de lo que se trata en esta era del conocimiento rápido, del, de la fake news y de todo esto es, este, casualmente, el, el aporte sosegado, el aporte basado en fuentes, el aporte académico de, 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 de los historiadores, ¿no? Y creo que, eh, a Dios gracias en eso nos formamos en esta universidad, ¿no? Eh, generar una, una reflexión, ¿no? Sobre un tema que es vigente, en realidad, eh, se otorgó el sufragio femenino, pero ahí no quedó la cosa, ¿no? O sea, se han ido construyendo, o sea, esa fue una plataforma sobre la cual se han ido construyendo, eh, el otorgamiento de otros derechos, ¿no? Este, y sobre los cuales, este, bueno, llegamos al presente, eh, con una, con una agenda todavía por, por cumplir, ¿no? Y, y por último, pues, este compromiso, ¿no? Que tenemos los, los historiadores, este, con, con la sociedad, ¿no? Verlo, verlo así, ¿no? Verlo como, como, eh, que, que somos, pues, los, los mediadores, ¿no? Entre esta, esta, este, la cultura que, que nosotros manejamos, pero cómo la, cómo la aterrizamos, ¿no? Entonces, eh, la, ya yendo a mi motivación principal, ¿no? Para, para publicar esto, este libro fue, eh, hacer conocer a las, a las generaciones actuales, y bueno, y a las no tan actuales también, ¿no? Porque de pronto, este, conversando con algunas amigas contemporáneas, a mí, ay, mira, no sabía que había sido así, ¿no? No tenía ni idea, ¿no? De todos los, este, contratiempos que habían tenido las, las mujeres, ¿no? Pero, bueno, eh, inclusive, eh, pensar en, en este material como un material, eh, que se acerque a, a las escuelas, ¿no? En el cual, eh, con el cual se puede hablar de, de ciudadanía, se puede hablar de, de, de valores, ¿no? Se puede hablar de, 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 de democracia, ¿no? Y de, eh, algo que, que está también en este momento tan, tan, este, en la mira, ¿no? Que es, eh, de construir, ¿no? Estos, este, estos estereotipos que, en verdad, eh, lo único que hacen es, este, causar daño a, a la sociedad y es desde las generaciones más jóvenes, desde, desde las cuales tenemos que, que irlos trabajando, ¿no? Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes, este, este, gracias. Aplausos. Bien, eh, habrá una o dos preguntas, quizás, muy puntuales, y que el público tiene alguna. Gracias, señor. Bueno, gracias. ¿Puedo decir, no? Yo quería hacer una pregunta, eh, empezando un poco en la presentación, que se ha hecho en el examen, y presentaciones también, a mí se acabó ya por comentarios, me parecía bien interesante ese esfuerzo de la primera parte del libro, ¿no? De contextualizar, pero ya inclusive a nivel internacional. Y de qué manera, digamos, pensaba también en el libro de la función abril, que trabaja todo el tema, eh, se estragó en el Bono Sur, ¿no? Argentina, Chile, digamos, eh, Uruguay. ¿Cómo podrías, digamos, un esfuerzo de contextualizar y hacer una comparación con el proceso que sucede en el Bono Sur y el caso peruano, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿cómo lo ves tú en ese, en ese contexto? ¿O en un contexto más amplio que tú quieras señalar? Claro, este, en realidad, eh, la historia del presente me parece también bien importante, ¿no? Porque si vemos nosotros lo que ocurre en el presente con esos países que tú has mencionado, están un poco como, como, este, adelantados, un poco, o sea, son sociedades un poco más progresistas, si bien tienen también sus problemas, pero, eh, es lo mismo que ocurría en, en esta, en esta época, ¿no? O sea, ¿por qué nos hemos tardado tanto? Pues, es este, digamos, este, pensamiento un poco más tradicional, un poco más conservador, un poco más, eh, este, no sé, ¿no? Eh, androcentrista, que, 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 que nos retiene un poco, que nos, que nos encierra, pues, de seguir estas cárceles mentales, ¿no? Que nos, que nos impiden, eh, avanzar, ¿no? O sea, recordemos, pues, que, eh, Uruguay fue el primer país, ¿no? Y, bueno, después, este, ya, eh, años después, le sigue Argentina, pero, este, en Argentina, este, estos, estos movimientos fueron bastante, bastante, este, también, eh, fuertes, ¿no? O sea, desde inicios del siglo, ¿no? Ahora, eh, claro, lo que yo he, eh, he hecho ha sido, este, contextualizar, eh, porque, bueno, eh, en realidad, eh, cómo, cómo hubo también esta, este, este, este diálogo, ¿no? Entre mujeres en Latinoamérica, o sea, tampoco es que las mujeres, eh, en, las mujeres, por decir mujeres, pero también el discurso de los hombres, ¿no? O sea, hubo, desde temprano, una, una vinculación, ¿no? Entonces, este, bueno, no sé si, con eso, respondo un poco tu, tu, tu inquietud, ¿no? Gracias. Gracias.